¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un excelente día, el día de hoy tenemos un nuevo video y en este video les voy a hablar acerca del iPhone 5S y de iOS 12. Vamos con nuestro intro y regresamos. Si tienes un iPhone 5S, tengo noticias buenas para ti, ya que este dispositivo podrías actualizarlo a iOS 12 dentro de algunos meses. El iPhone 5S vio la luz a partir del 2013, en el cual era totalmente idéntico al iPhone 5, pero este dispositivo nos iba a sorprender con diferentes novedades. Algunas de las novedades que hicieron un parteaguas dentro de los iPhone fue la integración de un procesador de 64 bits, lo cual era mucho más rápido, más estable, agregaron la integración del Touch ID, que es lo que ahora conocemos como el lector de huellas, e hicieron una mejora impresionante al integrar el Slow Motion. Este terminal, el iPhone 5S, con estas novedades logró que Apple lo pusiera en la cima de ventas. Por otro lado, si Apple siguiera las reglas tal cual debería de ser, el iPhone 5S ya no debería de recibir la actualización de iOS 12, en este caso como le pasó al iPhone 5 que ya no soportó iOS 11. En el blog francés Mac Generation han descubierto referencias a que el iPhone 5S podría recibir iOS 12, esto según WebKit, por ser de un código abierto. Amigo, hay que tener en cuenta que el hecho de que el iPhone 5S pueda recibir la actualización de iOS 12, no quiere decir que va a tener todas las funciones disponibles como los nuevos dispositivos. En este caso, Apple podría desactivar algunas funciones básicas o aplicaciones dentro del dispositivo iPhone 5S o el iPhone 6, esto dependiendo de cómo el hardware se integre con el funcionamiento de iOS. Estos dos dispositivos estarían exentos de algunas funciones básicas por ser los más antiguos de Apple. Apple nos podría presentar iOS 12 en la próxima WWDC del 2018, que esto va a tener lugar entre los días 4 y 8 de junio en McEnany Convention Center, esto en San José, California. Según los rumores que yo he estado investigando, iOS 12 únicamente va a venir a hacer una mejora en el rendimiento, en la estabilidad y la seguridad del sistema operativo para el iPhone y para el iPad. A mí me gustaría saber si tú, teniendo un iPhone 5S o un iPhone 6, vas a instalar la versión de iOS 12 únicamente para probarla o bien para trabajar con ella. Ya sabes que esa respuesta me la puedes dejar en la parte de abajo en los comentarios para que yo esté al tanto de lo que tú piensas. Y pues bueno amigos, hasta aquí el video, espero que este video les haya gustado. Este video fue bastante corto únicamente para darle las novedades de iOS 12 dentro del iPhone 5S que podría bajarse para poder actualizarlo. Ya sabes que si este video te gustó, me puedes regalar un pulgar para arriba o de lo contrario me puedes dar un pulgar para abajo. A mí no me va a afectar, al contrario me vas a ayudar a mejorar el contenido en el futuro. Este y todos los videos compártelos para que más gente me conozca y se suscriba al canal. Amigo te invito a que te suscribas, es gratis y aparte actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. No olvides dejarme tus comentarios, dudas, aportes, sugerencias y saludos en la parte de abajo en los comentarios para yo estar al pendiente de lo que tú piensas y bien para saludarte en el siguiente video. No olviden que estuvieron en su canal de tecnología Apple Chat y nos vemos en un nuevo video. Gracias a todos, bye. Chau.